El Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor y el sufrimiento humano. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados que yo le haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.